Hola hola, muy buenas a todos gente, les habla Mr.Reed bueno en esta ocasión les traigo un nuevo video va a ser más o menos algo diferente ya que... más o menos les va a enseñar como yo edito mis videos va a ser más o menos un tipo de tutorial lo primero que vamos a hacer es abrir el Sony Vega 12 también tengo el 13 puede ser el 11 también cualquiera de esos tres son muy parecido el formato van a ser más o menos unos tips algo muy fácil de hacer la verdad no es nada del otro mundo pero hay mucha gente que no lo sabe y esto le puede servir bueno yo generalmente como ustedes saben al principio eh... coloco lo que es mi intro ya? aquí ustedes pueden observar el intro perfecto ahora lo que yo hago en el segundo caso por ejemplo si ustedes quieren poner un texto clic derecho insertar medio texto aquí usted le puede poner por ejemplo example eligen una fuente un ejemplo esa el tiempo el tiempo generalmente yo lo hago siempre de 10 segundos o sea en esta cosa serían 20 porque mi intro dura 10 segundos entonces lo alargamos acá acá si ustedes se fijan uno se pone acá en el costado aparece desplazamiento de desvanecimiento eso quiere decir que aparezca con un interface más o menos como de más claro o más oscuro ustedes se dan cuenta perdón bueno eso es algo muy fácil y por ejemplo aquí dice example ponemos insertar una pista de video aquí insertamos otro medio texto example youtube como ejemplo ponemos la barra ahí le cambiamos el color a rojo puede ser la misma tipografía por ejemplo ahí lo alargamos nuevamente esto que salga un poco más tarde el desvanecimiento y por ejemplo aquí entre las secciones le podemos poner un barrio lineal por ejemplo que caiga desde arriba entonces a la hora de de ver el texto se estaría viendo más o menos así entonces vamos a cortar un poco esto ahí está así se estaría viendo el texto algo muy fácil ahí le pueden poner música de fondo y después vamos a insertar lo que es un un video ponemos a abrir los videos los tengo en escritorio equipo action video aquí tenemos un video de ejemplo un un versus esperamos que se termine de cargar la barrita porque el action si bien ocupa poco espacio pero a la hora de pasarlo sin nivega a la hora de generarse los pixeles se demoran un poco entonces hay que esperar un poco a que termine esa barra para que no tengamos problema esto lo vamos a bajar y esto también esta pista la vamos a eliminar esta sobrando el video igual lo bajamos bueno ya va en 67% y ahí se puede ver lo que falta ya por ejemplo para quitar las barras negras nos vamos donde dice modificadores y le quitamos donde dice mantener relación de aspecto ahí ya se el video se le ponen por completo la pantalla por ejemplo si queremos cortar una parte que en este caso no me fue muy bien entonces igual salí positivo y todo pero pero mi compañero en este caso que jugué fue el que mató más entonces no se pueden ver mucho los kills que yo hice no se aprecian mucho busquemos alguna parte por ejemplo donde yo mate aquí a ver aquí mate uno donde esta? por aquí hay que tener un poco de paciencia para editar un video por ejemplo aquí por ejemplo aquí ya por ejemplo si yo quiero cortar esa parte y colocarlo en cámara lenta presionamos presionamos la tecla S hasta donde yo quiero que el video se vaya y presionamos S nuevamente o sea en este caso sería esta parte la que hicimos el kill nos ponemos encima aparece esa flecha pero si uno presiona control aparece una flechita abajo con unas rayas como más o menos curvas entonces esto lo estiramos y quedaría más o menos así así se estaría viendo en cámara lenta eso es lo que es cámara lenta en cámara lo que es rápida por ejemplo control z control z control z control z es para volver a a lo anterior por ejemplo nos vamos atrás si ustedes se fijan aparece lo mismo en el video lo que yo hago siempre adelante primero el video esto yo lo hago a arrojo cuando ya veo que me salen ese tipo de rayas un poco más más fluida más constante que salen más de rayas ahí yo le dejo lo que es la aceleración de ahí empiezo a buscar los kills cuando yo quiero cámara lenta ahora lo que yo les recomiendo siempre es cambiar el color antes de acelerarlo y cortar el video por ejemplo yo me voy a abrir el contraste predeterminado el contraste se lo subo un poco para que se note mejor el arma y todo eso le da más brillo el arma como pueden apreciar luego me voy a curvas de color y acá yo coloco azul selecciono esta parte y como ven van cambiando de color lo que es la pantalla ahí ustedes pueden ir jugando ustedes van a ver cuál les acomoda más es algo super fácil por ejemplo lo quiero dejar ahí perfecto ahí lo tengo etc lo otro también que pueden hacerlo es con corrector de color pero yo generalmente no lo uso mucho no me convence mucho la verdad y bueno que más les puedo enseñar de lo que yo sé vamos a insertar una pista de video por ejemplo si ustedes van a hacer un montaje aquí ustedes pueden irse donde dice medios de proyecto a generador de medios color sólido lo vamos a dejar más o menos como tipo película esto lo alargan hasta donde está el video como les dije con la S se corta entonces esto ya no lo necesitamos lo vamos a eliminar de aquí aparece una opción que dice recorte de evento entonces esto si uno sube esto baja miren esto va bajando entonces ahí lo dejamos más o menos como que lo ponemos copiar que es control c aquí ponemos control v aceptar y haríamos lo mismo en este caso pero en este caso lo vamos a bajar para que quede como más o menos película así más o menos quedaría lo que es más o menos lo que es la película un efecto que se ve bastante bien algo muy fácil estaría viendo con lo que es el color la aceleración y ahí ustedes tienen que ir jugando es bastante fácil la verdad usar Sony Vega mucha gente me estuvo preguntando pero yo como editado los videos bueno eso es lo único que elaboro videos bastante simple y con After Effects igual a veces juego un rato pero se demora demasiado renderizar el After Effects por eso no me gusta coparlo mucho y bueno que más les puedo decir si tienen alguna duda o consulta me lo dejan ahí en mi canal para yo poder responder y bueno lo otro que les puedo decir que ocupo a veces que son colores predeterminados ejemplo nos vamos a efecto de video hay una un efecto de video que está en Youtube que se llama Manipule Loots y vienen efectos de color predeterminado aquí van a poder observar por ejemplo yo tengo ese color de de la pantalla podemos colocarlo por ejemplo en estilo bypass color que no se ve mal pero tiene mucho contraste o este también ahí ustedes pueden ir jugando y eso es bastante fácil de instalarlo y encontrarlo dentro de la página web que hay ahí en Google, Youtube, etc. muy fácil la verdad y bueno espero que les haya gustado el video es algo bastante fácil la verdad si tienen alguna duda como lo mencioné anteriormente me lo hacen saber para yo poder ayudarlo espero que les guste recuerden darle like y suscribirse nos vemos hasta la próxima chau chau